Vamos allá Antes de empezar el video les quiero recordar que si estás suscrito activa la campanita Y si no lo estás suscríbete porque estará super épico y vas a recibir todos mis videos Totalmente es gratis ahorita porque YouTube está muy loco y posiblemente vaya a hacer algunos cambios medio raros Y eso es todo amigos siempre estamos con el video ahorita mismo Y pues hola amigos soy Juan Martín y yo les traigo un nuevo épico video Donde estamos wow increíble porque estoy aquí en el seguidor de Mini World Si es el seguidor donde ahorita por esta temporada de nuevo año Están una super 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 promoción Diciendo que el primero que gane un evento que es en Skyward Que es que ganas Skyward ganas una partida y tienes totalmente un rango BID Por un mes totalmente gratis Y amigos wow está fantástico Si quieres jugar con un rango BID Seleccionar cofres OP Seleccionar saltos Tener tus cristales de colores Tus partículas Y todos los cambios que hagas se te van a quedar guardados No se te van a borrar cuando pierdas el mes Wow está increíble amigos fantástico Y también este servidor consta también de otras modalidades muy épicas Que son Su rival Y full pvp amigos Si está requete increíble Y wow y el increíble Skyward Vamos a ver Skyward como es Que tiene mapas de Hypixel y Cubecrank amigos Están unos mapas muy épicos Fantásticos Increíbles amigos Wow y también el servidor está hermoso Porque a ver aquí están los mapas Están super 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 increíbles amigos Están todos los mapas Algunos de Hypixel Otros de Cubecrank Y otros que son del servidor mismo Está muy pero muy muy épico amigos Si Y eso es todo amigos Lo que quiero decirles Está super fantástico esto Y es increíble amigos Soy Juan Martí Y nos vemos en próximos videos Si Está wow 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 Me caigo para adentro Bueno estamos aquí en un mapa de Rainwood Que es los de Cubecrank Y está fantástico Y El primero que gane el evento Cuando hay una partida se llama evento Y esa partida tienes que entrar Y pan ganas ese evento Y te ganas el rango Si ganas la partida Que es el primero Está fantástico Tiene sus kits Que están muy épicos Que son muy 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 distintos A los demás Están wow Fantásticos Increíbles amigos Y aquí me despido Porque no soy tan bueno Y no creo que lo vaya a lograr Si quieres ver más de mis videos Que están super épicos Y saber más sobre mi canal Y sobre las próximas videos O promociones que me hagan Los servidores Que están muy épicos Te recuerdo Otra vez no fue la partida No Te recuerdo Que está super Que Se me fue la Te recuerdo que Deja tu like Suscríbete Comparte para que tus amigos Lo vean Y Dejame un épico Épico Compartir Para que todo el mundo sepa Todo el mundo se entera Que este mes Está de rangos locos En En Mini Gulp Si Porque está fantástico E increíble Ganas una partida de Skyward Y te ganas tu rango Totalmente gratis Por un mes amigos Bye bye Soy Juan Marti Hasta la vista Ah Uhhh Oh shit Oh Pay The Miggas Go Away Always tell the clowns Around It look like circus So late This is not the album Either These are just ¡Suscríbete al canal!